Tu orgullo cayó Que ahora hasta me pides perdón Después de hacerme tanto daño Y dices que no fue tu intención Leñar mis sentimientos Asesinar mi corazón Ahora quieres que regrese Que vuelva a tu lado otra vez Pero tú bien sabes que ya no puede Ya no puede ser No porque tu amor ya fracasó Quieres que te entregue otra vez mi amor Que te entregue otra vez mi vida Para que la ahogues el dolor Tú sabes que eso es algo que ya pasó Y no quiero repetir el dolor Que me dejaron tus mentiras Que me dejó tu falso amor Que acabó por mi vida Que asesino a mi corazón Que me dejó tu falso amor Que me dejó tu falso amor Que me dejó tu falso amor No porque tu amor ya fracasó Quieres que te entregue otra vez mi amor Que te entregue otra vez mi vida Para que la ahogues el dolor Tú sabes que eso es algo que ya pasó Que me dejó tu falso amor Y no quiero repetir el dolor Que me dejaron tus mentiras Que me dejó tu falso amor Que acabó por mi vida Que asesino a mi corazón Que acabó por mi vida Yo no quiero recordar la ahogues el dolor Yo no quiero recordarme Que me dejó tu falso amor Yo no quiero recordar la ahogues el dolor Porque la ahogues el dolor Gracias.